Ahora seguimos con más informaciones, escuchen bien, una supuesta guía turística habla en contra de República Dominicana mientras paseaba a un grupo de extranjeros en la ciudad colonial, pero su compañero Iván Félix nos cuenta. Estas imágenes fueron tomadas en la ciudad colonial de Santo Domingo. Se observa a una joven hablando inglés a turistas de diversas naciones sobre el supuesto racismo, discriminación y maltrato a través de los años de los dominicanos hacia los haitianos. Incluso se refiere a lo ocurrido en la época de Trujillo y a lo reciente en el Central Romana y supuestos abusos a los cañeros. La denuncia la hace Fernando de los Santos, experto en excursiones de turismo y expresidente. de la Asociación de Guías de Turismo de la República Dominicana, Asogitur, quien fue quien hizo la filmación el pasado 17 de junio. Esta joven, en este video, acusa a la República Dominicana de genocida, acusa a la República Dominicana de racista, acusa a la República Dominicana de que somos los principales que discriminamos los hermanos haitianos en la República Dominicana. Habla todas las escenas negativas e inclusive muchas cosas que no son la distorsiona también, pero no habla de lo positivo en ningún momento. En los más de nueve minutos que tiene ese video, no habla una sola cosa positiva de la República Dominicana. Deplora las atrocidades que dice la presunta guía turística de aparente ascendencia haitiana y quien alegadamente pertenece a una fundación no identificada. A esta le acompaña otra extranjera, aparentemente española, a quien Fernando le hace el reclamo. ¿Qué trabaja con ella? ¿Qué? ¿Son agencias de viajes? No, no, estamos trabajando con Ramón aquí. Si son ustedes una agencia de viajes, ¿qué quiero saber? Hablamos de la historia. ¿De cuál historia? La historia que está hablando ella, hay mucha mentira. ¿Esa es tu opinión, mi amor? Ha permitido que entren muchos usurpadores. Esto entonces afecta grandemente el destino turístico, la seguridad del turista, la seguridad, vamos a decir, psicológica como destino, no hace mucho daño porque esos turistas se van a ir de acá con una muy mala imagen de nosotros, los dominicanos. Sin embargo, el experto en turismo afirma que Asogitur prepara medidas ante las autoridades correspondientes. Nuestras autoridades en el gremio de la Asociación de Guía de Turismo a República Dominicana, ellos, los directivos, ya han iniciado el procedimiento para someter a esta joven a estas personas. El denunciante pide a las autoridades de turismo estar atentos a estos tipos de sucesos en contra de la industria sin chimenea. Iván Félix, Noticentro. Mis amiguitos, la persona que ustedes ven acá, Guía Turística, Ruth Pion, asimismo P-I-O-N se escribe. Pueden buscarla en su página de Instagram. Ella se dedica, según dice, a contar a los turistas en esta guía que hace la historia oculta de la República Dominicana en cuanto al trato a los haitianos, a nuestros vecinos. Esta historia de racismo, xenofobia, de odio que existe hacia esa comunidad en la República Dominicana. Pero qué maravilla, cómo es que ella, en la misma República Dominicana, una tierra donde la industria del turismo, una industria sin chimenea, es de las más florescentes en el Caribe y la que más turistas atrae. Gracias a qué? A la paz que impera en la República Dominicana. Pero, si esta paz, con esta promoción que ella le hace de que somos un pueblo de violencia en contra de estos extranjeros, que no es así, porque en esa misma industria donde ella se dedica a ser guía turística, también una gran cantidad de la población, me atrevo a decir, hasta el 60% en algunos lugares son haitianos o descendientes de haitianos. Ahora, ¿por qué ella no se atreve también a mostrar la parte positiva de esta historia que se oculta más que la negativa? Porque la parte positiva es muchísimo más las ayudas que el dominicano le da al haitiano, tanto en lo laboral, en la salud, en la educación, así mismo, también en cuanto a la hospitalidad completa en nuestro país, ya que ellos viven, conviven con nosotros hasta el punto de llegar a quitarnos nuestra identidad nacional. Una pregunta que uno también se hace es, ¿por qué ella no se atreve también a contar las bondades que desde la República Dominicana se hacen con los haitianos? Dentro de nuestro país viven actualmente más de 3 millones de haitianos y sus descendientes. Además, en la República Dominicana, como país benevolente y de ayuda solidario con esta comunidad, se atienden y nacen 15 mil niños cada 5 meses en nuestro país. Asimismo, haitianos, de madres y padres haitianos, y se le da todo gratis. La educación para ellos también es gratis en la República Dominicana, donde en algunos lugares, algunas regiones del país, algunos también municipios, provincias, se ven que la mayoría de los estudiantes son haitianos. ¿Por qué ella no habla de los trabajos donde, aunque la ley en la República Dominicana indica que el 80% de la mano de obra debe ser dominicana, hay sectores donde más del 80% son haitianos, y no se dice nada de esto. También hay que entender que aquí en la educación superior hay muchísimos haitianos con becas, sí, de la República Dominicana, y también estudiando con facilidades que se le dan. No es gratis, se está diciendo, pero con facilidades. Pero esto no llama para la agenda que ella sigue, porque por lo visto, lo que Ruth Pion tiene es una agenda en favor de la haitianización y de dañar el turismo en la República Dominicana. Estas personas deben ser declaradas, aunque supuestamente son dominicanas, no gratas para nuestro país. ¿Por qué? Porque hacen daño aún al turismo, una de las áreas económicas en la República Dominicana donde más extranjeros haitianos hay. Así que yo no entiendo el objetivo de una persona como esta en nuestro país, porque si es para hacer daño en esta manera, ¡guau! Qué bajeza, de verdad, porque no hacen nada bien. Al final terminará afectando a aquellos que supuestamente tú quieres defender. Y lo digo porque esta es la realidad. La República Dominicana no oculta su historia, su negritud, todo lo que ha pasado en esta isla. Pero tampoco podemos olvidar el trato de los vecinos haitianos de manera histórica a nuestro país. ¿Quién fue que sufrió la invasión? ¿Quiénes fueron que bajo el yugo haitiano fueron forzados a pagar deudas que nuestro país no contrajo? Y hasta también llegaron al punto de hacer matanzas solamente porque aquí eran más blanquitos supuestamente que ellos. Lamentablemente la historia es compartida y debe venderse, esto sí, una historia de paz y que pueda llevar consigo a un trato más humano. Pero que se respeten siempre las diferencias que hay porque somos dos países totalmente diferentes. Y esta es la historia que ella no quiere contar y que tampoco muchos que trabajan en ONG que son dominicanos le interesa para nada porque ellos viven de las migajas de esta ONG. viven yendo a Europa a hablar en contra de la República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, a diferentes países porque esto para ellos le crea una facilidad de identificación con estos grupos antidominicanos que desde fuera están trabajando para destruir lo que tanto ha costado. Por algo somos el destino número uno del Caribe en turismo. No es porque tengamos odio en nuestra sociedad en contra de cierto grupo. Aquí no se ven matanzas, aquí no se ven persecuciones. Eso no somos nosotros.